La Biblia Ilumina Tu Vida Busquemos, busquemos hermanos, día y noche, el estado de santidad, la iluminación, el despertar. Aprovechemos estos tres medios, tres pasos, para llegar a la iluminación, al despertar el estado de santidad. La aculatoria, permanentemente, Abba bendito y alabado, Abba bendito y alabado, Abba bendito y alabado. Segundo paso, la meditación, meditar, meditar sobre mi condición de Hijo de Dios. Abba bendito y alabado, Dios es mi Padre y me ama. Yo soy Hijo de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, dame una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu ser papá. Amado, eterno y adorado Jesús, hazme partícipe de tu conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, desciende y conéctame con el Abba. Desciende y conéctame con mi esencia. Desciende y despiérta en mí la conciencia de la filiación divina. Contenidos para la meditación. Y lo más importante, hermanos y hermanas, la práctica de la filiación divina. Leer, 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 vivir y meditar la palabra de Dios, los santos evangelios. La práctica de la filiación divina, vivir el evangelio de Jesús. Y por supuesto, hermanos y hermanas, la vida sacramental, la confesión. Decía San Pedro de Petralchina, la confesión es el baño del alma. Y el alma debe bañarse por lo menos cada ocho días. Y lo máximo, lo que está por encima de todo, hermanos y hermanas, la santa Eucaristía. La santa misa. Y la misa es el mejor lugar para llegar a la iluminación, hermanos y hermanas. La misa. Que nuestros ojos se abran y veamos a Jesús en la fracción del pan. Que nuestros ojos se abran y veamos a Jesús real y sustancialmente presente en la hostia consagrada. Y en el cáliz que contiene el vino, que también se transforma en la sangre de Cristo. Démonos prisa, hermanos y hermanas. No hay tiempo para perder el tiempo. Aceleremos la historia. La historia se acelera desde el estado de santidad. La historia se acelera desde la iluminación, desde el despertar. Una vez que estemos conectados con nuestra esencia, la historia será diferente, hermanos y hermanas. Siempre digo, bastarían 35 seres humanos iluminados para cambiar el curso de la historia. Fijémonos qué mínimo, mínimo de por ciento. Somos más de 8 mil millones de seres humanos. Y de esos 8 mil millones de seres humanos, bastarían 35 personas iluminadas, con una conciencia iluminada, una inteligencia despierta, una memoria absoluta para cambiar el curso de la historia. Tú puedes ser uno, una de esas 35 personas. Busca la iluminación, busca el despertar, busca el estado de santidad. Para que dejes el mejor legado, el mayor legado que tú puedes dejar a la humanidad. La santidad de vida. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, el capítulo 8. Estamos comentando a San Pablo, capítulo sumamente denso. Es la segunda vez que lo comentamos. El verso 12 dice Pablo, así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Hemos visto, hermanos y hermanas, cómo Pablo juega, enseña, nos intruye con este dualismo. Carne-espíritu, se oponen. El fruto del espíritu es la vida. El fruto del espíritu es la santidad. El fruto del espíritu es la vida eterna. Pero el fruto de la carne, de la concupiscencia, del desorden, del caos moral, del caos en la relación con Dios, del caos en la relación conmigo mismo, del desorden en la relación con los demás, del desorden en la relación con la madre tierra. Su fruto es la muerte. Luego busquemos la vida, hermanos y hermanas. No tenemos deuda con la carne, no tenemos deuda con el pecado. Ya esa deuda la ha pagado Jesús con su pasión, muerte y resurrección. Esa deuda la ha cancelado Jesús con su dolor, padeciendo esas torturas, esas mentiras. Jesús ha cancelado la culpa, ha cancelado la deuda que debíamos nosotros. Luego, hermanos y hermanas, no tenemos deuda con la carne, no tenemos deuda con la concupiscencia. Luego, no sigamos gravitando en la órbita del pecado, hermanos y hermanas. No sigamos gravitando en esa órbita, salgamos de una vez y para siempre de esa órbita y gravitemos ahora y por siempre, hermanos y hermanas, en la órbita de los hijos de Dios, en la órbita de la voluntad del Padre, en la órbita que siempre gravitó Jesús y María, la voluntad del Padre. No tenemos deuda con el pecado, que el pecado no tenga ya imperio en tu vida. Aleja de ti la lujuria, aleja de ti la mentira, aleja de ti el odio, aleja de ti la soberbia, la gula, la ira, el enojo, la incomprensión, la maldad. No siga gravitando en esa órbita del hombre viejo, de la mujer vieja, gravita en la órbita de la voluntad del Padre junto con Jesús y María. No tenemos deudas con el pecado. Nuestra deuda ahora es con la gracia, con el Espíritu, con la santidad. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. Hoy jueves eucarístico, hoy jueves sacerdotal, pidamos al Espíritu Santo que los sacerdotes vivamos esa conexión tan estrecha, esa conexión incrínseca entre nuestro ministerio sacerdotal y la Santa Eucaristía. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de vivir lo que celebramos en el altar. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo e infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo e infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo e infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. 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 Intimidad. Silencio. GREEN. TAL. Pención. TAL. INTERÉ. DÁTICA. TAL. 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 ERTICA. Y ya está. 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 Y ya está.